Música Vámonos a bailar porque llegaron las guitarras Sabrazona Lupi Lupi, trupe, 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 llame, Luque, Starr Chamaco, se les llama, Maralex Freddy Lillo, Sombra Dinacidad, Aguilar, el famoso El Pollo Barrio Pandas El Moreno de Zabaleta El Maldito Barrio Inalcanzable Son Lula Dragones del Amor San Rafael Comas Activos de Perrero Zabandama Morros William Juanito Wichito Ay, güey Freddy Niño Sombra Son Nino Chendoque Y mi compadre el Robert y su esposa Ni tu hermano Romero Pandasa Santa Cruz de Pesa Maldita Telev, mi hijo es maniático Chicos de su dora, niños de paz Son Nino Namorena Su estalle en Hualtepec Todos los latiquis Los reyes en el evento Latiquis Raza Loca, San Juanito, Pianni Manalco Chicha no cabe sonrisa Ricardo Jordi, Arturo Gordito, Mostichito Tanque Cabaña, Puro Rosa, loca, loca, loca La hermosa reina Liz Pérez Ya bailé con ella Y su papi Don Demetrio Y José Camila Pérez Camila Pérez Tornado Anden en Mariana la reina del Tatú Hermosa son rinenas de Estroya Activos Casas Activos Casas Tendrá ingres Activos Plus Que exhala Grupo Super Todos los guiérmenes Asito Cuamas En el Nucco Libre Uriel Es tú, pichamaco, lo que está Filmaciones Pegasio Pegasio Chicos, la hija de la cual no surgió ese Margarito Vázquez Y Tocha La Banda Mis Jandales La Banda de Antaño Veinticinco años inseparables En la Reforma Mandaba Chavito de Neymar Añadito Lantoso dieciocho Benny Junior Paca Jumimbe Poter Sur el Rally Hermanos Hernanes Carla, Quique Natacha, Sanguane Grupo Sonidores Ultra Plus Evumanía Lavandita LVM Y de Puma Cachorro Cazadores Santamor Ranchito Poder La Banda de San Miguel Puebla Puebla Que chula en Puebla Mis Jandales de Teguanipa 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 Paca Uma Uma Carmenita Niña de Cristal Saúl Sátiro Nena de Estoya El Tremendo Choco y Fernanda Y el Topo El Tremendo Choco y Fernanda Teguanipa San Miguel Teguel Teguanipa El ingeniero Mora Juanito Chavito Chester Chuluzales, Michael, Pablo, Jojo, Pocho Miguelito Sello de La Habana Junior Entrevino Aguelito, Arcoíris Niño sin mí, sin amor Todo Hidalgo presente, gracias Baby Junior, Vaca Junior, Comis B Renegados, Ocotitlán Atlacomulco presente La Habana de Amosocachos, Luqui Suave El Pernos Malhecho, La Habana sin nombre Brooklyn, Salimos, San Juan, Llegamos Con Panamá nos reportamos, Lati, Girme, Dánicos Ocorroco, Perrito, Magri, Diano, Charal, Corte Perra Bush Tribunal Callejón Con Cuéllos Corners Inseparables por Némena Cuba de la Iglesia y Gracias Supermig Aquí va Tres Aquí va Sésar El Niño Sombra Tuqui Preki El Amor va Nermeno Pepino y su hermosa Sandy Chavito de Desemanes Fandasi Margo Is Tony Sancho y Minneapolis Que loco guacha dono Es brindar Cuatro reinas Los de la Cruz de Oluca Que locos Yo más que sí Intrépido por el Efe Pucho se canta con maldita de la OCE Cebolla, cebollita Perico, chucho Cruzito, griseta Cuatro, cito El Diego Ardeno y su amor, Jenny Tema especial a la familia Osorio Osorio, gracias Hermosa Johanna Macondo, mi compadre Aquí voy cruza y salapa Luz en bocina, familia Sánchez Minneapolis Desalineado Benny Junior, Maca Junior, Combin B Tu taigano, claro Chavitos de los hermanos Papel, familia Hernández Desimprimos en el callejón Luna Naranja, pofos Ogoniagua Israel, fleximanía El garocho pichas, domingo arena Criaturas de mayas Criaturas de mayas Marihuana y Nandosia Mamina Sánchez Gracia Niños sin dinero, cachorro Es el zombie Fantasma